La vida y el triste final de Pablito Ruiz. Pablo Maximiliano Miguel Coronel, más conocido como Pablito Ruiz, nació en Buenos Aires el 4 de mayo de 1975. Es un cantante argentino. En el año 1984, una época llena de niños cantantes, como los parchís, Argentina dio a conocer en el programa de televisión Festilindo a su niño prodigio Pablito Ruiz, un pequeño de 9 años. Menos de dos años más tarde, Pablito saltó a la fama y pudo grabar algunos álbumes convirtiéndose en uno de los mejores dentro del mundo de las ventas. Entre los años 1987 hasta 1997, Pablito logró grabar 7 discos, siendo los más destacados Pablo Ruiz, Un ángel, Océano y Espejos azules. A comienzos de los 90, a la edad de 15 años, Pablo decide viajar a México para ser parte de un mercado mucho mayor y hacerse más conocido. Fue una época muy buena para él como artista y para su familia, quienes se acomodaron muy bien económicamente. Todo gracias a su esfuerzo, a su rostro cándido y a su voz que se combinó con el hecho de convertirse en un children pop. Sin embargo, en 1997 las cosas habían cambiado mucho. Pablito tenía poco más de 20 años, su voz ya no era la misma y la casa discográfica a la que pertenecía dejó de apoyarlo. En ese momento, el joven ya no tenía carrera. Sus cuerdas vocales habían cambiado naturalmente debido a la adolescencia y a una operación de nariz que le afectó. Dejó de ser cantante y decidió convertirse en actor trabajando en algunas comedias musicales. Participó en Anastasia, La Cenicienta y La Máscara del Zorro. Pero luego se animaría por relanzar su carrera vocal y grabó un nuevo disco apoyado por el sello para el cual también trabaja Cristian Castro y viajó a México, Los Ángeles y Nueva York para producirlo. Antes de lanzar su producción al público, un escándalo trató de detenerlo cuando se mostraron unas fotos en las que el cantante aparecía travestido en compañía de otros iguales. Estas fotos se vieron en todo el mundo y se llegó a pensar que el cantante había cambiado de gustos. Pero casi de inmediato Ruiz y su sello discográfico negaron todo concluyéndose al final que las fotos eran de un travesti mexicano muy parecido a Pablo. Luego de este momento que vivió Ruiz volvió a su país y se dio con la grata sorpresa de que aún tiene muchos fanáticos que le recibieron llenas de ilusión. En el año 2011 llega hasta Perú y participa en el programa concurso Cantas y Puedes en donde se hizo casi inolvidable el momento en el que debió cantar mientras era perseguido y atacado por dos perros Orweiler. Nuevamente en su país en el año 2012 tuvo una participación especial en la telecomedia de la cadena Telefe llamada Graduados en donde actúa como él mismo. Pablito Ruiz y César Campos revelan todo sobre su supuesto romance. César Campos y Pablito Ruiz fueron los invitados al segundo capítulo de Yo Cocino el nuevo espacio de Natalia Duco sobre exquisitas recetas para elaborar en casa y donde además figuras de la televisión hacen sus revelaciones de vida y culinarias. En medio del programa ambos invitados decidieron responder al rumor que hace meses lanzó Botota Fox ex participante de MasterChef Celebrity que compartió con los exconcursantes revelando algo más que pasó entre ellos. Definitivamente sorprendió Botota Fox reveló un supuesto romance entre César Campos y Pablito Ruiz. A través de su cuenta de Twitter la ex figura del programa MasterChef Celebrity llamó la atención con la revelación que hizo respecto a dos de sus ex compañeros en la competencia culinaria. A raíz de la repetición de un programa de CHV donde participaba Ruiz la transformista escribió una serie de comentarios entre los que destacó la mención a una affair que habría existido entre el periodista que está casado desde hace más de un año y el cantante conocido por el tema Oh Mama Ella me ha besado. Hablemos de Pablo Ruiz que se metió con el César Campos en Colombia expresó Botota Fox en su plataforma digital generando una serie de especulaciones sobre el tema en concreto porque Campos está casado desde el año 2019 con Diego Barrios con quien lleva varios años de relación. En el programa online que te lo digo conducido por Sergio Rojas y Hugo Valencia se contactaron con César por este asunto. Está acusado de una infidelidad a un hombre casado destacó el expanelista de espacios como bienvenidos y buenos días a todos obteniendo su versión. César desmintió los dichos de la Botota es falso y no merece ni un minuto de su vida para aclararlo me parece algo muy grave indicó añadiendo que el periodista y finalista de la primera temporada de MasterChef Celebrity decidió no ahondar en la controversia iniciada por Fox en las redes sociales. En Yo Cocino con Natalia Duco los invitados se referieron a este rumor. Por supuesto este rumor debía ser aclarado ahora que Natalia Duco junto a ambos involucrados. Sobre este tema inició la conversación Pablito Ruiz Me han contado que tuviste problemas con tu pareja por todo ese chisme sin fundamento dijo a César mientras Natalia vigilaba el horno donde estaban sus galletas de avena. Es todo para el show hay que decirlo que todo es para el show agregó Ruiz. Yo no quise hablar no fue verdad nada de lo que pasó lo único que puedo decir en realidad que la habitación mía estaba pegada a la de Pablo pero nada pasó nada nada mentira dijo Campos. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Pablito Ruiz os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!